¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. ¿Pero cansada? Estoy muy cansada, sí. ¿Por qué? ¿Qué horario estás haciendo? Mi turno es de 10 de la noche a 8 de la mañana. Carmen, para el que no te conozca, ¿cuál es tu labor? ¿Qué es lo que haces en el hospital? ¿En qué hospital? Y todo eso. Bueno, yo soy enfermera y trabajo en la UBI del Gregorio Madañón desde hace muchísimos años, mucho tiempo. Y llevo en cuidados intensivos desde el año 91. Con todo este tema del coronavirus, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué función tienes? Mi trabajo es el mismo. Los pacientes que están ingresados, la única diferencia es que ahora todos tienen el mismo diagnóstico. Todos. Nosotros tenemos 23 pacientes de UBI. O sea, nuestra UBI, el máximo son 23. Y son las camas que están ocupadas desde hace 15 días y no bajan. Y la única diferencia es que los 23 pacientes tienen el mismo diagnóstico. Son pacientes de COVID y con una neumonía grave que han necesitado la mayoría, la mayoría, intubación. Y luego tú, a nivel emocional, ¿cómo estás viviendo todo esto? No sé, ya lo hemos como normalizado. ¿Vale? Y el trabajo es como el de siempre. O sea, el cuidado, el hablar con el paciente. Nosotros siempre... O sea, yo cuando entro en la habitación siempre me presento, aunque están dormidos los pacientes, pero nos presentamos, yo soy Carmen, soy la enfermera, tal, y por ejemplo, cuando los pacientes que están intubados pero que ya se están despertando, les vamos despertando, pues les decimos lo mismo. Yo les digo, mía, soy Carmen, no te asustes de verme. Pues claro, fíjate cómo me ven. O sea, con una bata, un gorro, la mascarilla, las gafas, la pantalla. Les hablas a las personas que están ahí, aunque estén dormidas. Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué? Pues porque es una manera, lo hacemos todas, vamos, imagino, yo lo hago siempre, pues de acercarme al paciente y de que, aunque sabes que no pueden oírnos, pero es una manera también de humanizar y acercarme. A mí eso, fíjate, me ayuda mucho más a mí que a él, bueno, cae a esa persona que está sedada y relajada y no se entera, pero el colocarle, ¿estás cómodo con el brazo así? ¿Te duele? Lógicamente sé que no me va a contestar, pero para mí es una manera de hacer mi trabajo y de que, no sé, me brota así, me brota así. Y cuando, lógicamente, ya puedes hablar con ellos o tú les dices, tú mueve la cabeza si estás cómodo o no está cómodo, y cuando mueven la cabeza y te responden, o sea, es una unión, de verdad, que es que a mí eso es lo que me da la vida, o sea, es lo que me alegra. Yo no sé si has tenido, sinceramente, tampoco quiero meter el dedo en la llaga, pero en estos días, con todo este tema del coronavirus, has tenido un momento de bajón y de llorera. Sí, vamos, no te digo casi todos los días, pero mira, en el trabajo, bueno, tenemos momentos, pero cuando llego a casa me meto rápidamente en la ducha, lo primero, y ahí, yo creo que todo lo acumulado, ahí se sale, me pongo música, ahí me pongo a llorar como una loca, bueno, como una loca. Pero es un momento, pues eso, de liberar un poco la tensión y, bueno, pues me pongo a rezar también, de dar gracias, pues por la noche que hemos pasado, porque ningún paciente, todos están bien, o porque ha pasado algo y hemos conseguido salir adelante, o porque ha habido algo, pues alguna desgracia y, bueno, pues a pedir por las familias. Es mi momento de un poco eliminar todo y ya me descargo, lloro todo lo que tengo que llorar, me ducho y tal, y ya salgo para desayunar. Y, bueno, pues allí, pues como ahora estamos todos en casa, pues generalmente con Javier, pues charlamos un rato, un momento, y ya me acuesto, pero ya me acuesto mucho mejor. Entiendo que, por ejemplo, cuando uno llora, cuando uno está emocionado, cuando uno está más sensible, que lo que necesita a veces es un abrazo. Yo no sé si estás teniendo esas cosas o no podéis. Eso es lo que me has hecho de menos, Pedro, de verdad. Y mis compañeras también lo comentan, de verdad, no es una cosa solo mía, de que en casa están más ariscas y que necesitan cariño, pero que no se atreven por el miedo que tenemos de transmitírselo a nuestros familiares, a las personas que queremos. Hace 15 días que no abrazo a mi marido, ni a mis hijos, ni les doy un abrazo. Bueno, y a mi madre, que, bueno, pues que tiene cáncer y está en un tratamiento y está inmunodeptimida, ya, vamos, siempre me pongo mascarilla para acercarme a ella. Ya no estoy en casa como antes. ¿Recuerdas alguna anécdota especialmente bonita que te haya pasado estando ahí en la UCI con pacientes de coronavirus? Hubo un paciente que ya está de alta, o sea, de alta de la UCI, se ha ido la planta, que se fue hace unos días por la tarde. Nosotros no lo vivimos, pero bueno, lo vivimos en vídeo. Y estaba entubado. Estaba con el tubo puesto, pero estaba despierto, porque ya le estaban despertando a un chico joven. Y mi compañera, pues, le dijo que tal estaba, animado y tal, y pues hablamos por señas y tenemos también una pizarra con letras que van señalando, porque claro, con el tubo no puedes hablar. Y dijo que tenía mucha... que echaba mucho menos a su madre. Y mi compañera, con el móvil y dentro de una bolsa, hizo una videollamada. Y bueno, fue... Me emocionó. Fue, bueno, la madre no te puedes ni imaginar. Bueno, y el chico, bueno, súper contento. O sea, cosas que a lo mejor parecen que no tienen... que es una cosa que no tiene tanta importancia, ¿no? Para él, yo creo que fue esa noche lo mejor. Y lo más doloroso es que están solos. O sea, el que no está su familia con ellos, porque como ahora no se puede, pues intentamos suplirlo nosotros. Y eso yo quiero transmitirlo de verdad, que intentamos esforzarnos. Ya lo hacíamos antes, ¿eh? Ya lo hacíamos antes. Flocasa que estaba la familia, pero ahora intentamos suplir en cierta medida el que no pueda estar en la familia y no están solos en la UBI. O sea, estamos con ellos hasta el final. Cuando llegas a las ocho, todavía no te has ido a trabajar. No. ¿Cómo vives ese momento? No sé si sales a la terraza, si... Sí, 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 salgo, sí, salgo. Pues... Pues fíjate, para mí, o sea, a lo mejor es un poco... Me noto como muy protagonista. Yo salgo y digo, ¡jo, esto un poquito es por mí! No sé, siempre sale la lagrimita. Y mis compañeras lo dicen. Dicen, ¡jo, a vosotros nos pasa que cuando aplauden siempre os sentan unas ganas de llorar y os sentís súper afortunadas, digo, pues es verdad. O sea, es verdad. Es una cosa como diciendo, ¡jo, esto es por mí! Y yo digo, pero si no estoy haciendo nada, si no me... Vamos, si es que... La verdad es que parece una tontería, pero no lo es. Lo malo o lo que me impone mucho de estas entrevistas es que estoy preguntando por el momento presente, cuando está siendo tan duro, cuando hay tantas personas que lo están pasando mal. Pero aún así quiero hacer la pregunta, que si crees que hay un lado bueno de todo esto, si se puede sacar un lado bueno del coronavirus. A nivel profesional y humano del trabajo, ha sido un descubrimiento para todos y nos ha unido muchísimo. Somos como... Somos una familia. O sea, yo tengo mi familia cada uno en mi casa y mi familia del hospital. Y lo sentimos así, o sea, somos familia. Y luego, pues el ver que la gente parece que va a lo suyo, pero no. A mí me ha impresionado. Gente que nos ha llamado, pues oye, necesitáis mascarilla, necesitáis batas, necesitáis pantallas, yo las hago con bolsas, con lo que sea. La gente, una creatividad y unas ganas de ayudar. A mí eso me ha impresionado, son los buenos que saco. De que cuando... Yo qué sé, las cosas vienen mal, siempre hay gente ahí que te va a ayudar. No lo dudo, ¿eh? Nos pueden pasar cosas terribles como esto, pero siempre hay gente que está dispuesta a darlo todo. A mí eso es lo que saco. Y sin pedir nada, cambio, ¿eh? O sea, sin exigirte, bueno, pero luego tú tienes que hacerme esto. No, no, nada, o sea, es increíble. Esto que nos ha pasado, que ha pasado al mundo entero, no solo a mí, que soy una pequeña persona en todo el mundo, me ha ayudado a conocerme mejor, a valorar mucho más lo que es la vida, lo que es la salud, el valor de relacionarte con las personas, el valor de la familia, el valor de poder salir, que ahora que no podemos salir y dar un paseo por el campo, me ha ayudado a valorar la vida en general. Bueno, Carmen, lo que me gustaría también para conocer un poco cómo lo está viviendo tu familia es hablar con tus hijos, que no sé si están por ahí o puedo hablar con ellos. Hombre, por aquí si están, si quieres les llamo a ver qué les parece, ¿vale? Vale, fenomenal. Voy a buscarles mejor, ¿vale? Vale, gracias, Carmen. Juan, Dani, Raquel, ¿podéis venir un segundito, por favor? Sí. Venid, venid. Sí, ¿Dani? Dani, ¿vá Dani? Dani. ¿Dani? Mira, por aquí ya vienen, ¿vale? Te dejo con ellos. Oye, Carmen, de orden de mayor a menor, ¿cómo van? Pues mira, Raquel, que está aquí, que tiene 25 años, Dani, que está aquí, que tiene 24, y el pequeñín, que tiene 18. Así que, venga, te dejo con... Los dos chicos se han pegado una rapada importante. Bueno, sí, oye, qué gracias, ¿eh? Venga, te dejo con ellos. Venga, hasta luego. Amigos, gracias. Voy hablando un poco con los tres, pero, ¿cómo estáis? Sobre todo, ¿cómo estáis viviendo el tema del confinamiento en casa? Es raro porque, al fin y al cabo, pues nosotros con la universidad sí que seguimos teniendo clases, mi padre sí que está teletrabajando, entonces, yo creo que al principio sí que, sí que nos costó, a mí por lo menos, nos costó un poco más respecto a qué se esperaba que hiciera cada uno pues de las tareas de casa. porque claro, no va a llegar ahora vuestra madre matada del hospital y se va a poner, pues yo que sé, que sí a limpiar, que sí a cocinar, que entonces, ¿cómo estáis haciendo eso? Hicimos un cuadro de tareas, así lo hacemos en folios y están puestas en columnas la mayoría de tareas de casa, barrer, limpiar la cocina después de la comida y después de la cena, limpiar baños, planchar, lavadoras y entonces, se hace una planificación más o menos una vez a la semana y se escribe el nombre de la persona que tiene que hacer cada tarea y yo creo que nuestra madre se muestra bastante agradecida en eso, de que haya, que podamos ponernos de acuerdo y colaborar para que esto sea un poco más de evadero. ¿Quién cocina en casa? A ver, es que en nuestra casa, por ejemplo, desde pequeños siempre ha cocinado nuestro padre, pero ya cuando hemos sido más mayores, Raquel y yo pues hemos cocinado o para nosotros o para el resto, o sea, que el tema de comidas, eso no ha cambiado nada. O sea, colaboráis toda la familia. Sí. Está bien. ¿Y si alguno se lo salta? Le echa la bronca, pero pide perdón, recapacita, y lo hace al día siguiente. Y si no a la calle, que me gustaría hablar con vuestro padre, que no sé si está por ahí, bueno, estar por ahí tiene que estar. Mira, papá. Mira, aquí viene. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te dejamos. Oye, gracias, chicos. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo ves tú al final, como el marido de Carmen, ¿cómo lo ves a ella? Viene realmente pues muy cansada, muy cansada. De hecho, pues tienen, están recibiendo apoyo psicológico, tienen reuniones ahí con una psicóloga, pues cada una le cuenta, le cuenta pues cómo le va, ¿no? ¿Intentas tener algún tipo de conversación con ella o de escucharle o que ella se desahogue o prefieres más bien que ella tome un poco las riendas de la situación? No sé si me... No, no, tanto en esta situación pues como en otras, a mí me gusta que ella me cuente de... por lo que está pasando, de que, oye, qué enfermos has tenido, cómo ha ido la cosa, se van recuperando. A ella psicológicamente pues le viene bien el que la escuchemos y que de alguna manera empaticemos con ella, ¿sabes? Ya. Pues lo que tenga en la cabeza lo suelte y así se puede duchar y se vaya a dormir tranquilamente, ¿sabes? Esto, la convivencia en casa, ¿qué tal? Porque al final es confinamiento puro y duro. La relación en la familia normalmente tiene sus pequeños roces, pero no sé si estos días... Pues yo creo que, fíjate, el hecho de poder comer juntos, poder hablar de cosas, tal, pues la verdad es que nos está viniendo casi fenomenal. ¿Tu mujer, al final, llevan esto de la enfermería, muchísimos años? ¿Pero tú ahora te sientes especialmente orgulloso o...? Sí, sí, porque ahora pues corren mucho riesgo, tienen más sobrecarga de trabajo y están ahí al pie del cañón. Vamos, yo me siento pues muy especialmente orgulloso. y yo creo y espero que a todos cuando volvamos a vivir sin coronavirus que no se nos olvide, que no se nos olvide que nos necesitamos los unos a los otros, que de todas las cosas que nos pasan siempre hay algo bueno que sacar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.